Sandra, te habla de Sandra Mi pensamiento es tu, Señor Mi pensamiento es tu, Señor Mi pensamiento es tu, Señor Mi pensamiento es tu Señor, mi pensamiento es tu ¡Gracias! 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 ah te faltaba sierrita el sierrita aleluya hasta saboreando así una paleta ni el sueño le quita la alabanza a mi vida dile a mi vamos al tener sin nieve poder a ver que mi victoria es sola en el aracate ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo creía mucho peor es mejor Si en mis manos no iba a ti a ser más Puedes ver la razón, tanto de mi amor 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 Gloria a Dios Cuenta de mi amor Me hace maravillada Tanto de mi amor Puedes ver la razón, tanto de mi amor Tanto de mi amor Puedes ver la razón, 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 tanto de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!